José Luis Negri, representante de la firma Hipergas. Coméntenos. Sí, bueno, esto es un paso importante, como decía acá el Ministro, el efecto de llevar de tranquilidad a la gente, de que va a tener acceso a la garrafa de gas a un precio de referencia, acorde a lo que se maneja en el mercado. Creemos que es un precio muy importante en su valor, dado que permanentemente estamos sufriendo incrementos en nuestros costos, pero, bueno, decidiendo con la política que hemos tenido siempre, las tres empresas están cerca del gobierno y a su vez están cerca de la gente que más lo necesita, hemos acordado este valor para que tenga acceso a la gente que pueda llegar a necesitarlo. Ministro, una pregunta. ¿Va a tener un ayudón importante el día miércoles con el nuevo ministro de producción? ¿Cómo se va a tratar el que temas se van a tratar?